A ver, cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque una cosa eran las pandillas salvadoreñas y otra cosa son los narcos argentinos. ¿Qué tan sustentables serán con el tiempo las medidas utilizadas por los líderes como Millet y Bukele? No faltará la crítica de los que estuvieron en el poder, de los que se beneficiaron con la misma inseguridad del país El Salvador, por ejemplo, y que nunca hicieron nada por remediar la situación. Al mismo tiempo que el gobierno trata de acabar con los privilegios carcelarios, ¿Poner el grito en el cielo porque los angelitos los encierran en una cárcel de alta seguridad o porque la luz del día la recibirán muy poco? Es estar situado del lado equivocado de la realidad histórica que vive ese país latinoamericano y que como salvadoreños lo estamos viviendo. Bienvenido a tu canal Política y Fe Vista de Otra Manera con Mau Caballero Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. El disque presentador del siglo pasado dijo en un programa refiriéndose a Rosario Argentina que existen varias bandas de narcos y que Santa Fe se ha convertido en la capital del narcotráfico. Cuidado, dijo el flamante presentador del siglo pasado quien en sus programas con un sesgo muy marcado se encarga de despotricar contra aquellos que no piensan como él. Hay varias bandas de narcos, cuatro o cinco por lo menos y entre ellas se disputan los territorios de Rosario por sus facilidades para traficar principalmente cocaína esa es ahora la capital del narcotráfico en la Argentina y entonces Milley está tratando de usar parte de la técnica represiva de Bukele técnica represiva de Bukele. Veamos. Las imágenes de presos semidesnudos y con las manos atadas a la espalda corresponden a una cárcel de Santa Fe, la provincia donde se encuentra Rosario recuerdan al estilo de Bukele en las prisiones de El Salvador un modelo de línea dura contra el narcotráfico que el presidente Milley busca implementar aquí. A ver, cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque una cosa eran las pandillas salvadoreñas y otra cosa son los narcos argentinos son cosas distintas, ¿no? Y está tratando de militarizar Rosario al mismo tiempo que el gobierno trata de acabar con los privilegios carcelarios que permiten que los jefes narcos de la Argentina operen desde la cárcel Esta vez le tocó el turno al presidente Milley a quien Bailey le dijo Cuidado, no está tratando con pandillas está tratando con narcotraficantes Ante esta situación que podría ser una emergencia de seguridad para Argentina su presidente hace uso de las herramientas extremas que le dan resultado en su gestión Lo que este entrevistador parece no entender es que cada pueblo es dueño de sus decisiones y si el pueblo argentino eligió a Milley es porque vio en él una posibilidad de darle un giro distinto al país En este video daremos una respuesta al periodista del siglo pasado que parece vivir en un amor no correspondido de parte del presidente Bukele al dejarlo visto todo este tiempo Damos inicio Política y fe vista de otra manera Damos inicio ¿De qué le sirve a un país el respeto de los derechos humanos dentro de una cárcel? Mientras fuera de ella nadie garantiza la seguridad de los ciudadanos Los países latinoamericanos tienen presupuestos elevados para sus ejércitos como si viviera en una constante guerra para proteger la soberanía de cada pueblo Argentina, por ejemplo destina 2017 millones de dólares un poco menos que el año 2023 para la defensa comparada con otros países del área que no es algo exorbitante La vida de un ser humano honrado honesto y trabajador tiene un valor más elevado aún más si se beneficia en materia de seguridad a poblaciones enteras Al mismo tiempo que el gobierno trata de acabar con los privilegios carcelarios que permiten que los jefes narcos de la Argentina operen desde la cárcel Poner el grito en el cielo porque los angelitos los encierran en una cárcel de alta seguridad o porque la luz del día la recibirán muy poco es estar situado del lado equivocado de la realidad histórica que vive ese país latinoamericano y que como salvadoreños lo estamos viviendo Y entonces ¿Qué se debe hacer según el entrevistador del siglo pasado? El presidente argentino deberá llevar a la cárcel al crimen común nada más o que se le construyan cárceles adaptadas a sus necesidades al estilo Colombia en tiempos de Pablo Escobar Resulta muy fácil criticar las medidas desde el escritorio y viviendo en un penthouse en Miami Sin embargo la mejor versión la tienen los que realmente han sufrido o están sufriendo los problemas de inseguridad Aquella persona que llora a sus muertos La madre que perdió a su hijo en alguno de los enfrentamientos Los hijos que han perdido a sus padres o a sus hermanos Ellos como víctimas dan fe de lo que significa la paz o el anhelo constante de la misma ¿Será que mi ley realmente está siguiendo los pasos de Nayib Bukele? La comida normal son tres oídas timboles Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles Uno A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro Seguro por Dios que no comen un arroz No sabemos si será una receta propia o será una copia de lo que se ha realizado en El Salvador Lo cierto es que sin el pulgarcito de América estas medidas han traído buenos resultados a la población y claro no sería ningún pecado poder replicarlo ¿De qué le sirve a un país seguir engordando a sus ejércitos cuando en las calles se respira un clima de inseguridad? Cualquier persona con cinco dedos de frente preferirá ver militares en las calles brindando seguridad a la población a ver correr sangre por sus mismas calles Pero quizás todo esto también nos lleve a que nos hagamos la siguiente pregunta ¿Debemos de aplaudir a los gobiernos autoritarios? No se trata de aplaudirlos Se trata de entender que son modelos adaptados a realidades específicas y que no están hechos para quedarse toda una vida sino para emplearse durante permanezca una emergencia Una vez controlada la situación cada organismo debe estar haciendo lo que le corresponde en su debida función Muchas veces El Salvador con quien se le ha comparado a Argentina posee su mayor gasto presupuestario en materia de seguridad por encima de la salud y la educación Cuando estas cifras fueron reveladas a finales del año pasado mucha gente criticó las prioridades del presidente Bukele Sin embargo posee una gran lógica ¿De qué sirve un alto presupuesto en educación si los niños no podían ir a las escuelas? Por ser de una X colonia corrían con el riesgo de terminar en una bolsa de basura No señores El presidente Bukele priorizó primero la seguridad y luego las demás áreas de su gestión y ante ello la población le premió con un mandato más al frente de un país como el nuestro como El Salvador aun cuando un gran sector le criticó de ser inconstitucional su candidatura Cuando decidí comenzar este canal siempre planteé en mi mente que cuál debe ser nuestra posición como cristianos ante todo lo que pasa en El Salvador y aquellos que pasan quejándose especialmente los organismos internacionales que ni viven y no conocen lo que era vivir sometidos a las pandillas Ellos ahora solo pasan defendiendo el trato que se da en los centros penales a los pobres angelitos Claro Muchos se darán golpes de pecho y al estilo de Bailey satanizarán las medidas empleadas para retomar el control Sin embargo no se puede curar el mal que por décadas ha padecido los países compañitos de agua tibia ¿Qué tan sustentables serán con el tiempo las medidas utilizadas por los líderes como Millet y Bukele? Sin duda alguna que ningún ciudadano querrá vivir en un régimen de excepción por el resto de su vida o ser parte de ese pequeño margen de error No faltará la crítica de los que estuvieron en el poder de los que se beneficiaron con la misma inseguridad del país El Salvador por ejemplo y que nunca hicieron nada por remediar la situación No mis estimados amigos no podemos ser como la gente que gritaba Hosanna al hijo de David en entrada de Jerusalén cuando triunfalmente entraba Jesús pero que días después se quedaron de brazos cruzados cuando el otro grupo de la población gritaba Crucifícano Como cristianos no podemos permitir que el inocente muera estamos llamados a respetar la dignidad de los demás porque la dignidad de todo ser humano radica en que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios Usted mi amigo decide a quien escucha sea el reportero sesgado del siglo pasado o la voz de la conciencia y del corazón que esa es la voz que viene de Dios Bendiciones paz y bien Dios con ustedes Política y fe vista de otra manera ¡Gracias!